Chapulineros de Oaxaca, MRCI, continúa con su preparación con miras al encuentro de la jornada 5 contra el América Premier en el Estadio Benito Juárez. Los chapulineros de Oaxaca trabajaron en el Estadio Manuel Cabrera Carrasquedo, y bajo las órdenes del Capi Ayala, soportando los intensos rayos del sol, el equipo oaxaqueño trabajó en centros por las bandas y en tiro a gol, para después finalizar con un intenso interescuadra, con el cual el Capi Ayala podría definir su cuadro titular para enfrentar a las Águilas del América. El equipo saltarín no decayó en el ánimo después de aceptar su primera derrota de la temporada en la difícil aduana del Estadio Tamaulipas ante la Jaiba Brava del Tampico Madero. Los jóvenes del equipo oaxaqueño no escatiman esfuerzos en los entrenamientos, y dan todo de sí mismos para ganarse un lugar en el once titular de Carlos, el Capi Ayala. Por lo que se pudo observar, el conjunto oaxaqueño no tiene lesionados, y el Capi Ayala podrá disponer de cuadro completo para el siguiente partido. Los chapulineros de Oaxaca son la ofensiva número 27 con 4 goles anotados en 4 partidos, y en lo que se refiere a la defensiva, los chapus solo habían aceptado un gol en los primeros 3 partidos, pero en la pasada jornada recibieron 3, informó para MVM Deportes, Alfredo Canseco Brenna.